Hola, quisiera una grande de muzarella Cuba 2370 Listo, chau Hola, soy el de la calle Cuba No, quería saber que... Ah, bueno, bueno, bueno ¿Le pasó algo al de la moto? Cuando tenés Fivertel, todo lo demás tarda una eternidad Conectate a Fivertel Ahora a sólo 24 pesos por mes los primeros 6 meses Y abonos desde 49,90 por mes Con Fivertel vas más rápido 4778-6600